Ay, la, 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 la... Ay, la, 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 la... Ay, la, 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 la... Quizás porque ni niñe sigue jugando en tu playa Y escondí otra en la caña, duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vayas Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en pis y en pueblos, dejas que siras a Chambú Para que pinte de azul, sus largas noches de invierno Y a fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos, se acostumbraron mis ojos como recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea Jugando con la marea, te vas pensando en volver Eres como una mujer, perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Ay, si un día para mi madre viene a buscarme la barca Empujar al mar mi barca con un levante otoñal Y dejar que el temporadero Dejarse su sala blanca Y a mí enterrarme sin vuelo Entre la playa y el cielo En la ladera del monte Más harta que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le dará verde a los finos Y amarillo a la genita Cerca del mar porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo ¡Ay, la, 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 Ay, la, 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 la